¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y amigos y amigas, hace pues nada, hace cuestión de 10 minutos Literalmente ya me ha acabado la nueva temporada Bueno, los 7, no sé cuántos capítulos son No es como tal una nueva temporada, sino que es una expansión de la temporada que Bueno, acabó de la casa de papel Bueno, que no terminó, sino que dejaron tal, no sé qué Y en esta, pues bueno, han sucedido algunas que otras cosas bastante interesantes La verdad que me ha gustado, sinceramente tengo que decir que Me parece una locura la casa de papel, me parece gociero Sin sinceramente no soy una persona que ve muchísimas series Pero la verdad que me costó, ¿no? Me costó como el ponerme, ¿no? A ver la casa de papel Porque las cosas que triunfan muchísimo, las cosas que se hablan muchísimo En un tiempo muy corto, muy pequeño La verdad que me da bastante, bastante, reparo verlas Me da bastante pereza porque todo el mundo habla sobre ellas Pero cuando me puse a ver la casa de papel, tío La verdad que me enganché Me enganché y yo de verdad no he visto muchas series Pero la casa de papel me parece una serie impresionante Me parece una serie que de verdad recomiendo que veáis todos Porque es una completa locura Los giros de, 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 bueno Los giros que da la historia Es una completa locura De verdad lo digo Es una, es una, es una locura La verdad, a mí me ha encantado, sinceramente Y como digo, estos nuevos capítulos que han metido y tal Me ha parecido una auténtica maravilla Literalmente, ¿eh? Os lo digo, gente Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos A ver, ¿cómo está esto? El sonido, por cierto Bastante XD La verdad que no hace falta decir de que para mí Bajo mi punto de vista De hecho, muchas personas Eh, muchos de vosotros opinaréis como yo Eh, para mí la temporada High Caliber Ha sido la peor con diferencia De, de todas estas anteriores Por lo menos como ha empezado Porque sinceramente, eh, bueno Como bien podéis comprobar Por el sonido y por Cosas diferentes, ¿no? Sinceramente es una temporada que tiene Bastantes bugs, ¿no? Y claro Sinceramente, te pones a pensarlo Y dices Como han podido, se creó una temporada así Para todo el mundo, ¿no? Es una completa locura La verdad que cuesta asimilarlo Sinceramente Pero sí, es una realidad Han sacado la gente de UV Ha sacado una temporada completa Y llena de bugs Eh, con una cosa muy importante Que la han hecho mal Y que nunca la pueden cagar Y que nunca la pueden hacer mal Que es joder el sonido En un juego tan importante Como este No puedes joder el sonido Ya llevaba jodido Bastante, bastante tiempo Pero En esta season Sí que está roto Esta season Esta season Sí que está jodido De verdad ¿No? Porque sí que es cierto Que lo que estábamos notando Últimamente En estas últimas temporadas Pues sí que era Errores de sonido De explosión De tal No sé qué El sonido estaba mal Desde hace ya Bastante, bastante tiempo Pero El sonido en esta temporada High Caliber Está roto Completamente Y sinceramente Yo ayer Jugando con Melo Con amigos míos Y más Lo dije, ¿no? Yo no estaba en directo No estaba grabando y tal Pero ¿Cómo pueden Tener la cara suficiente Como Para sacar una temporada así? Quiero decir Es muy Muy fuerte Si te pones a pensarlo Porque literalmente El juego Es casi injugable En el momento que tú Para que os hagáis una idea En el momento que tú Jodes el sonido Que es lo más importante Este videojuego El sonido Lo jodes Cuando tú jodes eso Lo más importante Ahí Es cuando literalmente No podrías haber caído Tan bajo O más bajo Perdón ¿Entendéis? Literalmente es que no puedes Puedes romper Muchísimas cosas El sonido No lo toques Si tocas el sonido La jodes La jodes Y es lo que ha pasado Esta temporada High Caliber La verdad Es injugable Pero es Esa día de hoy Literalmente El sonido está mal Es que Escucho las cosas invertidas Las escucho mal ¿Entendéis? Esto no es una cosa Que solo me haya pasado a mí Sino que le pasa a todo el mundo De hecho Estoy jugando con Vigil Porque Porque hay un bug Muy pero que Muy Muy mierda Por así decirlo De que De que Vigil ahora Pues bueno Se te queda el sonido Se te queda el sonido Del Se te queda el sonido De De Vigil De su habilidad No sé si lo tengo A mi derecha O a mi izquierda Es que no escucho Lo tengo dentro ¿Vale? ¿Dónde tengo el pavo? ¿Vale? Es que De verdad que no escucho bien Se escucha las cosas Como invertido Mal ¿Sabes? Una persona Una persona que tienes Cerca tuyo No la escuchas Como si estuviese Cerca tuyo ¿Entendéis? Y lo que os iba diciendo Hay un Un bug Con Vigil Súper molesto Que me recuerda muchísimo Al bug Que hay con Con Mute Que básicamente El error es Bueno Ese era Bueno Supongo que ese era ¿No? Eso es Está fuera Fíjate Está a mi izquierda Yo lo he escuchado A mi derecha Pero está a mi izquierda Hay un error Con Vigil Muy interesante Que es como Y muy molesto Por supuesto Que es como El error de Vigil El error de Mute Perdón A día de hoy Sigue estando El bug de Mute ¿Vale? Un error que lleva Desde hace bastantes Temporadas en Hero 6 Que básicamente Consiste en que No sé por qué Ocurre realmente Porque yo la verdad Que me dan Bastante Bastante Pereza Hacer bugs A cosa hecha Me da bastante Pereza Pero el bug con Mute Básicamente Es que se te queda El sonido El sonido Del inhibidor de Mute Constantemente Sonando Encima Se te queda El sonido Del inhibidor de Mute Durante toda la partida No Pablo Es que si rompes Una cámara Se te soluciona No amigo Si rompes Una cámara O un dron Hay a veces Que se te soluciona Pero en este error Que os estoy comentando Que ha salido nuevo Con Vigil Que es exactamente igual Que con el de Mute No se te soluciona Con eso No Pablo Es que si reinicias El juego Se te soluciona Perdona Que yo tenga Que reiniciar el juego Para que No Bueno Para que no tenga Un bug Que lleva Muchísimo tiempo En el juego Pues tío La verdad que un poquito Tocadura de cojones Es Esto en un ranked No me apetece salirme De la partida Por dos motivos Porque me pueden banear O cualquier cosa Me pueden banear Por la puta cara ¿Vale? O Que no me salga de la polla Salirme yo de la ranked Coño No me salga de la polla Porque yo estoy jugando Mi ranked Y me apetece Seguir jugando Mi ranked Porque no me quiero Salir de la partida Porque por cualquier Otro bug diferente Que hay muchísimos No puedo volver A entrar a la partida Y me como un bug Que a mi No me hace falta Quiero decir O no me pertenece ¿Entendéis? Entonces no sé Es una movida Que flipas La verdad Sinceramente Te pones a pensarlo Y yo Es lo que os he dicho Hace unos días Pues me puse a jugar Con gente y tal Y les dije esto Que es muy No sé Muy Vergonzoso Literalmente Es muy random Es que es muy random Es muy aleatorio Que literal Hayan hecho En Technical T Server Que esto es lo peor Hace dos semanas Tuvimos un servidor De prueba Que se hace Para arreglar Fallos Errores Antes de comenzar Y lanzar la temporada Hacia todas las plataformas Se hacen esos servidores De prueba Para solucionar Todo eso Vale Pues el error Más grande Que por supuesto Teníamos en los Technical T Server No se ha solucionado Tío Tú no puedes sacar un juego así Tío No puedes sacar un juego así Tío Y menos una nueva temporada Loco No tío Porque a la gente La gente Deja de jugar En el primer día Tío ¿Sabes? Deja de jugar En el primer día Pero bueno Vamos a intentar A ver que hacemos Quiero cubrir aquí detrás Vale Porque a lo mejor Viene alguien por aquí Bueno ¿Dónde está? Creo que lo tengo en baño Bueno Eso porque tengo yo Buen Game Sense Y más o menos Lo estaba escuchando Y más o menos Sabía donde estaba ¿No? Pero Gente No se Tío Dejadme abajo En los comentarios La gente que ya Ha probado la nueva temporada De Calibri Dejadme abajo En los comentarios Si vosotros Estáis teniendo Estos errores De sonido Si escucháis Como invertido Si no termináis De escuchar bien A la gente Que está al lado Vuestro Muy lejos Las explosiones Más altas De lo normal No se Ese tipo de movidas De que el sonido No va bien De que el sonido Lo más importante De los 6 No funciona bien Si el sonido Lo más importante De los 6 No funciona bien La nueva temporada Y el juego Se va Para abajo del todo En cuestión De una semana Si no Vosotros mismos Lo veréis Así que nada Chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Estaré leyendo Abajo en los comentarios Vuestro Bueno Vuestras opiniones Sobre la nueva temporada Sobre la nueva temporada High Caliber Es una temporada Que me gusta Es una temporada Que me ha gustado Los cambios Que han metido Aunque son pocos Todo hay que decirlo Me gustaría más contenido Aunque son pocos Los pocos Que han metido Me gustan Pero una cosa Que no puedes hacer Señor Ubisoft Es lo más importante Del juego Sacarlo mal Cuando el error Estaba en los Tenicantes Así que amigos Amigas Un placer Como siempre Y como digo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao